Recuerdo un día normal en la universidad, como cualquier otro, como todas las semanas, que íbamos a la cooperativa más cercana a comprar un jugo después de una larga clase, beberlo y después ir a clases de nuevo. Pero ese día era diferente. En nuestro camino de clase, mi amigo sufrió un dolor en la pantorrilla, muy intenso, al punto que tuve que ayudar a caminar. A la semana, le pregunté cómo había seguido, si no tenía fiebre, a lo que contestó que sí, acompañado de escalofríos y dolor en las articulaciones. Yo recordé a la llamada leptospira, que causa precisamente eso, dolor en la pantorrilla y espalda, fiebre, escalofríos y dolor articular, y que es transmitida por la orina de las ratas, que al anidarse en las fábricas, contamina las latas. Desde ese día no dejo de pensar que, si tan solo esos días, al ir a comprar la cooperativa, la lata hubiera sido limpiada, mi amigo no hubiera sufrido los problemas. A partir de ese momento, recordamos que, al comprar algo enlatado, debemos limpiarlo antes de beberlo y siempre pasar la voz para evitar la leptospirosis. Para evitar la leptospirosis.